A orillas del Magdalena, es el lugar en donde se desarrolla esta inquietante historia, Andrea. Sí, Juan Pablo, realmente es muy inquietante y sobre todo angustiante para la familia de Ángela Chizacá, que hasta el momento no había hablado, esperando también la labor de las autoridades, pero ha pasado el tiempo, han pasado cuatro meses y medio y aún no tienen respuesta de qué pasó con Ángela Chizacá, una comerciante de 38 años, madre de dos hijas, quien ingresó a su vivienda, Juan Pablo, en un lugar que ya es seguro porque hay vigilancia y después apareció el vehículo de ella incinerado en las vías de Girardot y desde entonces no saben de ella, no saben qué sucedió. Vamos a saludar a esta hora a la mamá de Ángela, a quien agradecemos su entrevista, Constanza Bogotá Urrego. Bienvenida aquí a Sigla de López. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Sí, a la fecha han pasado cuatro meses y medio, más exactamente 134 días, 3216 horas en que no sé nada absolutamente qué pasó con mi hija. Nosotros hemos estado muy pendientes de lo que las autoridades nos dicen, de acuerdo a ellos también, trabajar en esta búsqueda por así, pero no es posible tener absolutamente ninguna respuesta. Obviamente se obtienen respuestas por parte de las autoridades, pero sin ningún, sin nada afirmativo, que se sepa dónde puedan tener mi hija, qué pasó con mi hija, si es muy doloroso. Ángela María, pues, tiene sus dos niñas, quienes la extrañan muchísimo. Ya acabaron la escolaridad y, pues, muy triste para ellas que se va a llegar una Navidad en que, si las personas, porque yo estoy pidiendo al pueblo de Colombia que me ayuden, las personas que nos escuchan, que por favor, sé que en alguna parte alguien tiene que saber dónde está mi hija, por favor, que nos ayuden, que esto de verdad no debe suceder, es muy triste, es muy doloroso, nosotros vivimos en un continuo estrés, en tristeza, es verdad, no hay palabras para algo como esto. Yo espero que prontamente las personas quieran hablar, quieran llegar a nosotros, o sea, y que miremos qué se puede hacer. Yo necesito saberle mi hija y mi familia, toda mi familia la necesita. Pero, Constanza, me permítame, ya vamos a adentrarnos en todos los detalles de la historia de qué fue lo que sucedió con su hija, Ángela. Usted dice, efectivamente, no hay palabras y por eso su camiseta dice así, por la vida y libertad de Ángela Chizaca, a las personas que puedan dar información y que quieran conocer esa historia, por favor, sigan conectados y le voy a dejar una pregunta para que usted la responda después de la pausa de noticias. ¿Las autoridades qué han hecho? ¿Qué han podido investigar la Fiscalía, el GAULA? ¿Qué le dicen? ¿O ha habido negligencia? Su mamá, doña Constanza, quedó en punta de responder una pregunta, ¿no? Sí, claro, señora Constanza. Quiero preguntarle por el trabajo de las autoridades, ¿qué le han dicho hasta el momento? Y sobre todo, iniciando con la fecha en la que desapareció su hija, ¿qué le dicen las autoridades? Pues veo con muchísima preocupación que al pasar cuatro meses y medio, todavía no ha habido un acierto que le digan a uno, esto es un efectivo, hemos cogido una persona, tenemos algo, ¿cómo responderle a usted qué pasó con su hija? No, a la fecha absolutamente nada. Yo pido y exijo que el gobierno esté ejerciendo fuerza y esté exigiendo que las entidades oficiales me den respuesta a qué pasó con mi hija. Yo necesito saber, yo no puedo creer que nosotros, un país, estemos sin saber nada, no hayan medidas, no haya que se tomen fuerzas de verdad, que se hagan estudios y me den algún resultado de mi hija y porque ya es mucho tiempo esperando a que se reciban noticias. Constanza. Inicialmente, cuando sucedió lo de mi hija, dime. Sí, doña Constanza, cuando su hija sale de la casa ese día, ¿hubo posibilidad de hacerle seguimiento tal vez con cámaras de seguridad? Hoy día los locales comerciales tienen cámaras, algunas casas, algunos conjuntos y uno creería que eso puede pavimentar el camino para tratar por lo menos de tener una primera idea de qué se hizo. Sí, como tal, hicieron estudios, pero desafortunadamente no eran muy claros. Se veía que en el carro se iba más de una persona, en lo poco que me mostraron a mí, pero no se logra ver imágenes claras, no, solamente eran algunas siluetas que se veía que iba más de una persona. Señora Constanza. Sí, quiero preguntarle sobre todo por el inicio de todo este drama para usted y para su familia. Ella el 12 de julio ingresa en la camioneta a su edificio donde hay incluso un portero, una persona de seguridad, y qué es lo que pasa allí, en qué momento la ven por última vez. Nárrenos lo que sucedió el 12 de julio. Sí, el 12 de julio yo estuve con mi hija como hasta las 8 de la noche. Ella se queda en el lugar donde ella trabaja. De ahí ya no la vuelvo a ver. Ella se va para la casa en su carro. Cuando ingresa al sitio donde vivimos, no precisamente es un edificio, nosotros vivimos en un sitio que es bastante campestre. Entonces, ella ingresa y el celador la ve subir. Él dice que sola, porque ella baja el vidrio y le dice algo de su perro, que entre el perro, bueno. Y ella sube y él dice que a los 25 minutos ella vuelve y sale. Pasa como una hora, más o menos, y él sube y me timbra y me dice que hay un poco de objetos y cosas botadas y que hay mucho desorden, que mi hija deja un desorden ahí afuera. Yo cuando veo la hora, pues me asusto muchísimo bajo y le digo a él cómo se le ocurre decirme que mi hija dejó eso ahí botado si aquí pasó algo terrible. ¿Dónde está mi hija? Cómo cuando yo veo el iPhone, perdón, perdón, el reloj que conecta con el iPhone ahí botado, pisado, y veo una cantidad de cosas rotas, despedazadas, eso no es que sucede algo que se cae actualmente, no, ahí hubo lucha, hubo cosas bastante fuertes ahí. Cuando llega la fuerza, los policiales, las personas que se encargan de esto, no tocan nada, no hacen absolutamente nada, pero aún así me dicen que eso está viciado, que eso ya no sirve para hacer estudios, porque yo decía, pero recojan eso, hagan estudios de quién tocó a mi hija, a quién botó esas cosas, alguien tuvo, desafortunadamente en ese momento no se dio ese caso de mirar estas cosas que habían podido servir como para tener a lo que sea huellas de personas que han estado en el lugar. Y con las cámaras, lo que decían que desafortunadamente tampoco hubo como buen resultado, porque parece que no, que las cámaras no evidenciaron, no eran claras, ¿no? Más que todo... Todo es muy confuso, señora Constanza, es muy extraño todo, y sobre todo lo que usted dice, no es que ella volvió y salir y como si nada, no, en el lugar se ve algunos indicios de que hubo tal vez un forcejeo, se cayeron varias cosas, y después, lo más grave, Juan Pablo, es que aparece el carro de Ángela incinerado, y mostremos las imágenes, mientras que usted también tiene una pregunta para la señora Constanza, eso es lo último que se sabe de esto, entonces, es muy extraño, ¿quién entró? Hay algunas cámaras donde nos dice la señora Constanza que ella alcanza a ver como si otra persona estuviera en el vehículo, pero las autoridades no investigaron en el lugar de los hechos que se había otras huellas, porque había ese reguero de todas las cosas de Ángela en el lugar, antes de que la vieran por última vez. Pues es que estoy impresionado, estoy impresionado, porque es que esas imágenes no... Imagínense. No son normales, o sea, ¿qué pudo haber pasado allí? Doña Ángela, perdón, doña Constanza, yo quiero que nos detengamos un poco en quién era Ángela, a qué se dedicaba su hija, ella, qué tanto salía, qué tan frecuente era que cogiera su automóvil y se fuera a hacer, bueno, no sé, diligencias, o encontrarse con amigos, háblenos un poco más de su hija. Sí, mi hija Ángela María era eso, yo creo, voluntad de Dios. Mi hija muy casera, tiene sus dos hijas, como toda chica en su juventud, tenía muchos amigos, ella fue egresada de los Andes y siempre quiso tener un negocio, siempre quiso montar un negocio propio, aunque su papá tenía pues empresa, pero ella quería tener un negocio propio, por tal motivo ella monta una pizzería aquí en la ciudad de Girardot y yo creería que en ese sitio fue donde pronto le hicieron como un estudio de quién era ella y tal vez por eso pensaron que podían hacer esto tan terrible. Ángela María nunca se hubiese ido, porque las autoridades en algún momento me preguntaban eso, porque Ángela María tiene un polo a tierra que son sus dos hijas, Ángela María ama a sus niñas, de verdad, ella me decía, mamá, yo me levanto y doy mis hijas o cuando me acuesto y llego y las veo ahí durmiendo, suficiente para acostarme en paz, porque porque sabíamos que Doña Constanza, perdimos a Doña Constanza, ya volvemos con ella, estoy sorprendido por muchos elementos, pero es que estas imágenes del carro incinerado ya son perturbadoras, porque además es como si como si alguna evidencia hubiese quedado, como si algo hubiese quedado ahí y entonces, ¿qué es lo que hacen? pues mire, queman el carro para desaparecerlo todo, es que es el carro completamente quemado, ese carro tuvieron que haberle echado algo para que se prendiera así. Claro, y lo que dice la señora Constanza es que las autoridades pues si bien han estado pendientes de ella, pero ella necesita sobre todo respuestas, ¿y qué pasó en el momento cuando encontraron toda la escena? ¿Tomaron huellas, tomaron fotografías, investigaron a las personas? Ella dice que no y por lo tanto también ha habido negligencia, porque es muy muy extraño y ya se completan cuatro meses y medio. Sí, oígame, Andrea, ¿usted pudo indagar con las autoridades qué se sabe de Ángela Chizaca? Pues hasta el momento no hay ninguna versión oficial porque dicen que están esperando todas las investigaciones, las pesquisas y hay varias hipótesis, pero todavía no hay nada concreto, entonces no quieren dar una oficialización de alguna respuesta, pero la mamá sí está pidiendo una respuesta urgente. Bueno, vuelvo con usted doña Constanza, entonces usted nos dice lo amorosa que es Ángela con sus hijas, vivía o vive por ellas, vive por ellas, hay que decirlo, vive por ellas y ocurre esto. en ese momento cuando se da su desaparición ella estaba saliendo con alguien, se veía con alguien, ¿cuál era su situación personal? No, ella estaba sola, ella había terminado con la persona con quien tuvo su segunda hija y la relación de ella era mamá con sus hijas todo el tiempo, ella decía yo soy mamá, soy papá, yo soy todo y tienen una relación lindísima, la niña pequeña es una así muy consentida, muy cariñosa, muy especial, ella ha sufrido mucho, mucho, ha tocado llenarla de mucho amor y llenarla de mucho tiempo ocupado para que no tenga esos momentos que inicialmente tenía de quedarse mucho callada y no querer comer entonces ha habido que dedicarle muchísimo tiempo yo de hecho estoy dedicada únicamente a ellas prácticamente lo que venía haciendo lo dejé de hacer porque para mí lo más importante es que hasta donde sea posible las niñas tengan una vida normal que debiera hacer y que su mami debiera regresar pronto porque Ángela todos los papás decimos nuestros hijos son buenos pero pues Ángela tiene un corazón lindísimo ella todo el tiempo pensaba en los animalitos en tener ella quería hacer trabajar y tener negocios para tener cómo poner fundación para que animales para personas viejitas porque decía que era icono ver viejitos en la calle de verdad su pensamiento muy bonito de servicio ella cuando vivíamos en Bogotá salía sí señor señora Constanza le pregunto a Andrea me dice que la fiscalía por el momento las autoridades no tienen mayor razón a usted qué le dicen o es lo mismo no sabemos no hemos encontrado nada y ya y pasan cuatro meses y no se sabe sí eso exactamente no no tienen ellos no tienen respuesta le dicen a uno es que este caso es un caso no común bueno no sé qué decir algo algo que no tiene no tiene explicación sí le dicen a uno se sale como de yo me imagino que todos los casos de desaparición forzada los van como clasificando de alguna manera y me dicen el caso de su hija no no tiene no tiene es muy extraño todo esto lo que está sucediendo con ella claro pero por más extraño que parezca para eso los investigadores tienen que dar respuesta claro los investigadores tienen que dar respuesta y más la fiscalía y pues también este es un mensaje para el fiscal Francisco Barbosa que en tiempo récord ha solucionado casos muy mediáticos y muy dados a conocer en la opinión pública pero este Ángela Chizacá también es un caso que tiene toda la importancia debería tenerlo para la Fiscalía General de la Nación quiero finalizar con esta pregunta señora Constanza a usted ¿qué le dice su corazón? ¿a quién pueden buscar? ¿a quién pueden investigarnos? ¿si se veía algún sospechoso? ¿alguna persona que estuviera intimidando a Ángela? ¿de pronto alguna pareja? ¿alguna amenaza? ¿algún grupo? ¿qué le dice su corazón? ¿y a quién le dice usted a las autoridades que investiguen? Sí yo les pido que le hagan seguimiento a todas las personas que en algún momento de pronto por alguna circunstancia tuvieron alguna situación con ella no muy grata porque alguien tuvo que yo no puedo que esto surja de la nada alguien tuvo que haberse ideado esa situación para que ocurrera entonces uno les pide por favor que no se duerma que no se duerma el caso de mi hija que no quede que ya pasa una semana y absolutamente nada que no se duerma que la sigan buscando que por pequeñita o que sea de pronto un indicio de cualquier cosa nos puede llevar a algo pero seguir adelante porque de verdad que sus hijas merecen enormemente a su mamá y nosotros es un sufrimiento continuo y yo tengo yo tengo fe y esperanza y mi corazón me dice que mi hija me escucha me oye ya yo sé que ella en alguna parte tiene que estar y yo oro tanto que yo sé que logro llegar a ella con mi oración y yo de verdad si en algún momento alguien me está escuchando y sabe dónde está Ángela María la amo muchísimo nos hacen muchísima falta sus hijas sus hijas de verdad es mucho lo que la necesitan porque nadie así sea todo el amor que uno como mamá le tiene a las niñas pero es que nadie reemplaza una mamá por favor ay doña Constanza pues miren desde esta orilla hacemos votos porque muy pronto aparezca Ángela que todos estos meses de angustia puedan ser superados y que pueda estar ella nuevamente con sus pequeñas con usted contando la historia de lo que pasó de lo que fueron estos meses pero sobre todo que esté bien eso es lo que esperamos gracias doña Constanza y toda nuestra solidaridad gracias gracias muchas gracias buena tarde